Buenos días, yo quería preguntarle si finalmente ganar las elecciones tu partido, ¿pondrá en marcha la Comisión de la Verdad? Sí, es una de nuestras propuestas estrella. Y ahora veo que algunos partidos se la copian o la formulan y me alegro. La Comisión de la Verdad quiere decir una comisión de investigación parlamentaria que dure el tiempo que tenga que durar para esclarecer los hechos producidos durante 20 años que en nuestra opinión han supuesto un régimen de corrupción masiva, una cleptocracia. Hablábamos de democracia, gobierno del pueblo, pues cuando le preguntas a la gente ¿Quién manda? Me responden los ladrones, cleptocracia, gobierno de los ladrones. ¿Por qué? Porque aquí no hemos sufrido un caso de corrupción, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 10, ni 20, ni 40, es que todo ha sido corrupción. Y además casos que están ligados entre sí, ahora está estallando el caso Ruz que hemos denunciado nosotros y estáis escuchando las grabaciones y veis cómo se comportaban. Yo he escuchado las 10 horas de grabaciones, soy una de las, creo que 4, o 5, porque había uno que las grababa, que han escuchado las grabaciones. Y la conclusión a la que llegas es que esta gente son ladrones profesionales, que su profesión es robar y que la política es una tapadera. Y de verdad eso merece ser conocido porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Y qué pasa? Que hay algunos casos de corrupción que seguramente están penalmente prescritos. La prevaricación o la malversación de fondos públicos prescribe a los 10 años. Por tanto, aquello que se haya cometido antes de 2005 no podrá juzgarse en los tribunales. Las cintas que estamos escuchando estos días son de 2006 y 2007. ¿Pero qué pasa si ha pasado en 2004, 2003, 2002, 2001, 2000? Y hay muchos casos que conoceremos precisamente cuando el Partido Popular pierda el gobierno y podamos abrir los cajones, levantar las alfombras. Bueno, que no podemos ir a los tribunales, pero queremos que la sociedad valenciana sepa lo que pasó. Y para eso queremos la Comisión de la Verdad, de la que puedan comparecer todas aquellas personas que han tenido responsabilidades y evidentemente que la sociedad valenciana conozca lo que pasó.